La llamada Industria sin Chimeneas tendrá un capítulo especial en el Plan Nacional de Desarrollo. Desde el Senado, plantearon al gobierno la necesidad de reestructurar los proyectos para fortalecer el turismo local y aumentar así las campañas de imagen del país en el exterior. También habrá planes específicos para fortalecer las expresiones culturales. Con una inversión de 300 mil millones de pesos y el lema Turismo, un propósito que nos une, se busca generar en los nueve pactos territoriales el fomento del turismo natural y cultural a través de los atractivos específicos de cada región. El turismo internacional le deja al año divisas alrededor de los 6 mil millones de dólares a la nación colombiana y genera empleos alrededor del millón 900 mil empleos para los colombianos. Sin lugar a duda es una apuesta a futuro y en el presente importante para el desarrollo regional el turismo en Colombia. El propósito es darle un impulso a la reestructuración y ejecución de proyectos de calidad para fortalecer y dinamizar la economía naranja, para apostarle a un crecimiento real de 2.9% a 5.1% de aquí a cuatro años. El pacto por la cultura y la economía naranja también busca el fortalecimiento de los programas nacionales de concertación cultural y estímulos, con una inversión de 5.8 billones de pesos para el cuatrenio que busca fortalecer y salvaguardar el patrimonio cultural. Lo que hemos planteado al gobierno y a los entes de control sobre todo es que eso se haga en coordinación con nuestras organizaciones indígenas. Nuestras organizaciones son las encargadas y las de velar por el bienestar de nuestras comunidades. La propuesta del gobierno al Congreso es dinamizar la economía mediante la implementación de estrategias que defiendan la cultura, el patrimonio y la riqueza turística.